¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no! ¡Se me está cincelando! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Dos, tres! ¡Adiós! 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 ¡Escuridio! Híjole, te va a salir la arroña. ¿Están conchados? ¡Ahí! ¡Júralo! ¡Aquí! ¡Ahí! 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 ¡Gracias!